... Luego del almuerzo del día de mañana con el Papa Francisco, la Presidenta Cristina Fernández partirá rumbo a los Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Nueva York, para participar de la Asamblea de Naciones Unidas. Informe de nuestros enviados. La Asamblea General de Naciones Unidas tendrá la particularidad de mantener en debate la postura de la República Argentina, de no aceptar un fallo a favor de un reclamo buitre, lo que generó la necesidad de una ley de quiebra internacional. En las vísperas de la inauguración, fue la Cámara de Apelaciones la que escuchó al Citibank reclamando pagar en la Argentina, al Estado argentino argumentando otra vez la diferencia entre acreedores y los fondos buitres, y a los abogados, que tras una hora y media maltrataron al Estado argentino llamándolo deudor recalcitrante, y luego no se expidieron. El abogado de los fondos buitres, Robert Cohen, sale del tribunal con cierto optimismo. La abogada del Citibank, con preocupación. Y los abogados de la República Argentina, sin declaraciones. Solo el mediador de Griesa, Daniel Pollack, no arriesga resultados. No tengo modo de prevenir lo que los jueces harán. No tengo comentario sobre la posición de ambos. Visión 7, en Nueva York, consultó al economista Aldo Cagliari, quien dijo que el mundo está empezando a darle un revés, tanto político como financiero, al fallo del juez Griesa a favor de los buitres. A la hora de examinar el caso, el juez decidió hacer caso omiso del 93% de acreedores que ya tienen, que han reestructurado, ¿no es cierto? Y el juez dijo, ok, acá no hay una jurisdicción universal como la habría en un caso de quiebra. Yo no tengo por qué mirar esa situación. Yo miro solamente estos dos reclamos que me han traído y tienen que pagarles el 100%. A los buitres. A los fondos buitres. Ahora, a la hora de emitir una medida para bloquear el pago, de pronto el juez dice, oh sí, parece que si tengo jurisdicción universal, puedo abarcar el 93% de los acreedores que no son parte de este caso con mi medida, porque de lo que estamos hablando en definitiva es de bloquear fondos que ya no son propiedad de Argentina, para Argentina pagados, son propiedad de los acreedores. Los jueces están encontrándose con que, como decía, algunas de las consecuencias de este fallo son tan absurdas que en la realidad no se pueden dar. Y creo que eso es lo que ha llevado a que el juez Griesa hace un par de meses ha dicho, por única vez admito este pago. Con la llegada de la presidenta, los argumentos de Argentina tendrán más apoyo plasmado en debate de asamblea general de la mano de líderes políticos. Y también financiero, a partir del encuentro de Cristina Fernández de Kirchner con el inversor húngaro George Soros. El lunes comienza el debate y Argentina está en el centro.